¡Adiós video! Artístico Trinista de Dumnezeu Varisa ¿Qué te hará más superar? ¿Dónde se me atreve? ¿Dónde se me atreve a España? ¿Para la lucha perdida? ¿A venir? ¿A venir bailando? ¿Qué te hará? ¿Qué te hará más superar? ¿Atención a la lucha? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Badita! ¡Ahhh! 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 ¡Cant era muy super! ¡Dombre! ¡Dombre! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Dombre! ¡Dombre! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!